¿Qué es el valor compartido? El valor compartido es el nuevo paradigma bajo el cual se espera que funcionemos nosotros como empresas privadas. Entonces, tener una política de RSE significa que uno va a tener una actitud bajo la cual va a operar un negocio. Y ese negocio tiene que pensar no únicamente en utilidades y en beneficios, que no tienen nada de malo. Pero también tiene que buscar el garantizar que se va a crear valor y se va a compartir con la sociedad. La responsabilidad social es ayudarle a mis vecinos, a la gente que está cerca de mí, a mejorar sus condiciones de vida. Y eso se puede hacer desde un buen saludo en las mañanas, hasta pensar también en cómo yo hago uso de los recursos que pueden estar después de la disponibilidad de ellos. Llegamos a la conclusión que el principal grupo con el cual podíamos trabajar eran los dueños de tiendas y comedores. Y así decidimos embarcarnos en buscar y diseñar un proyecto que pudiese impactar de manera positiva en cómo trabajamos con ellos. Y se hicieron módulos que les permitieron a estos emprendedores comprender un poco sobre por qué se necesita llevar un registro de ventas, por qué hay que hacer inventario de un negocio, por qué hay que arreglar el negocio de alguna forma en que puedan exhibir mejor sus productos, cuidar temas de iluminación, calcular bien los costos de los productos para salir con precios que sean competitivos, pero al mismo tiempo que sean razonables para el mercado. Trabajar con Progresando Juntos no es otra cosa que trabajar con el señor de la esquina de donde tú creciste en las colonias donde creciste con tus papás. El señor que te vendía la gaseosa, los churros, el que te vendía las golosinas, o el que te vendía también aquel sorbete, que era paleta. Esa persona que en algún momento seguramente se quedó desempleado o decidió independizarse y empezar un negocio, no necesariamente contaba con habilidades y herramientas que le permitieran ser un empresario. Progresando Juntos, que ahora se llama 4E, Camino al Progreso, les está proveyendo de una forma gratuita a clientes de ILC conocimientos y habilidades, y sobre todo asistencia técnica que les permite hacer cambios que realmente van a provocar una mejoría en sus pequeños negocios. Lo que estamos haciendo es simplemente dándoles una herramienta que les es muy útil para continuar desarrollando, y obviamente soñar con crecer, con diversificarse, con expandirse, y con volverse un negocio sostenible en el tiempo. ¿Por qué hay que llevar la RSE a más empresas? Porque es la forma de volverse más competitivos, porque es una forma de crear un valor más amplio para las empresas, y ser relevante, ya sea para clientes o para consumidores, de cara a cómo la empresa está fabricando un bien o un servicio diferente a lo que está haciendo otra empresa que no practica la RSE. De manera que la responsabilidad social, desde mi punto de vista, está agregándole valor a las empresas, está permitiéndoles ser más competitivas, porque voluntariamente han decidido subir la barra, bajo la cual están midiendo su actuación. ¡Gracias! 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 Gracias.